¿Cómo hago para saber de vos Estos meses y el verano que despertó La brisa que me trae esta sensación Yo tenía las piernas sobre el diván Discutimos sin gritar casi, sin hablar Es que yo suelo callar más de lo normal El amor se puede derrumbar Y yo que me quise levantar En un segundo Cuestiono la gravedad Que me hace caer Y caer Sobre unos brazos Sobre esos brazos Que ya no están Si pudieras entender Si pudieras conocer A la persona Que simplemente Me pueda sostener Me pueda sostener No 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 Gracias.